Estamos cuidando la vida, tenemos que seguir cuidando nuestra madre tierra, no solo celebrar un día, sino que cada día nosotros cuidemos nuestro ambiente. Es por eso que las palabras que acaba de decir nuestro director es importante, que cada estudiante, que cada comunitario cuide los árboles, que lo apadrine, no solo es sembrarlo, sino darle seguimiento para que crezca a la vez nuestra naturaleza se renueva. Muchas gracias.